¡Bienvenidos a la madre patria! ¡Guay! Chicos, yo todavía no estoy acostumbrado Me hace bien raro La busqui me dice ¡Wow! Todos los anuncios están en español Amor, parece que están en chino ¿Sería pa? Sí Amor, no es cierto Los chocolates son para mí Todo para agarrar chocolate Amigos Amigos, apenas estamos grabando porque Ya estamos en el aeropuerto, amigas Después de estar formados casi una hora y media en seguridad Y después otra hora para que me revisaran el pasaporte Por fin estamos en esta zona donde podemos comer algo antes de subirnos al avión Y pedimos esta vez a Lita Vean el amigas, come y come Ya se le mueve, nada más se le mueve el mostacho Hay que creer que yo no le quité la barba Ayer estuvimos con papá ¿verdad? Sí Entonces llegamos con él y le digo a él Vamos a quitar la barba ¿Qué se le está? ¿Cómo ves papá? Son alitas De codorniz ¡Mira que chiquitas! Es una alita Ok Entonces El papá dice, espera Ahorita tú portaste aquí Ajá Y deja la que ser Dice que aquí alrededor va a ser Y aquí va a ser más grande y aquí más chiquito Y le digo, ah, lo voy a intentar ¿ok? Ajá Y le pregunté Dice, ah, ya déjalo Que se queda así Y ya Había mucho mucho fila Cuando llegamos aquí Wow Un montón de fila Una hora y media estuvimos en fila Porque tenían algo como de reparación o algo así Hay un montón de gente amigos pero lo logramos Sí Muchísima gente estaba ¿Qué crees a mí? Amor, no tengo yo el que No pasa nada Lavamos las manos ahí Mira, ahí lavamos manos Entonces ya vamos a comer Aquí tenemos palitas Donde pelitos ¿Se ven? Oye, sí están bien peludas Peludas De Burger Ranch Miren Están como tú amor Miren Peludos Miren Qué horror Voy a lavarme las manos Ya amigos, comimos, cenamos Y yo sí Sí, la agarré sin decirla Es que ella quiere audífonos 39 dólares Vámonos Ella quiere unos audífonos para comprarse Pero miren chicos Tengo un amigo Que está trabajando en Duty Free Me dice que Bueno, está trabajando en Duty Free Así lo dejamos Y solo yo le prometí Que voy a grabar ahí Donde está su tienda Pero aparte de esto Quiero conocer Cómo se ve su tienda Donde él está trabajando Y él trabaja en la área De... De... Cigarra No, ¿Por qué? No Se cocina Es un cocinero Que trabaja con nosotros dos días a la semana Aparte de esto Le da dos días Ahí Aquí trabajando en Duty Free Vamos a entrar a ver Miren chicos Ya encontré donde él está trabajando ¿Ves? Esto se llama Tachi de Duty Free Sí Podía hacer un descuento Sí Y él está trabajando justo en esta área De domésticos Bueno, ahorita no está ¿De cuál? ¿De Remington? Me dice él Cómprate una máquina esta De Nespresso ¿Una máquina qué? De este Para cápsulas de café Le digo Es que a mí no me gustan las cápsulas de café Y él está seguro trabajando en la área ahí lejana ¿Sabes? Que muchas personas compran electrodomésticos Muchísimas Me dice él Que... La gente viene y compra varias Porque aquí como no hay... Este... Iba... Impuestos Todo sale mucho más barato que compras en otro lado Mira 10 dólares la tarjeta Guay ¿65 dólares? Es de 128 GB Wow Nosotros de hecho ocupamos de unas tarjetas muy buenas de 64 GB De estas 24 dólares 19 dólares Interesante, ah La GoPro que compramos 200 dólares Es las 7 ya salió ¿Ves? ¿Cuánto costará? Oh, gracias 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 Tal vez hay la Canon Tal vez hay la Canon Vamos a ver cuánto cuesta una Canon aquí La cámara que se nos rompió chicos Investigamos Ah, querías audífonos Ahí está, miren Es que tenemos solo un par de audífonos para llevar Wow Wow Bonitos Un poco del macarón, ¿no? Ajá Estos son los que cuesta en 29 59 59 15 Osniot captor 3 buttons Sol EP 1111 Sol Sol ¿Qué variedad aquí? Ah, de todas las cosas que ustedes puedan imaginar ahí ¿Pero cuál es la cámara? Sí, me recomendó mucho esta tienda aparte Escoge Escoge Yo voy a ir a ver cuánto cuesta aquí nuestra cámara, eh Vamos a ver Me interesa saber A lo mejor un día viajamos y compramos una nueva que se nos rompió Interesante Esta cosa yo voy a tener al ratito Cuesta 29 dólares Es para moler todas las especies que compras en la casa Aquí apretas y mueles Buenísima cosa Alan ¿Qué? 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 Sí Ese es el bechor tobo, ¿eh? ¿Qué? 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 Ah, miren chicos Hasta mandaron un saludo a sus compañeros de trabajo Para mi amigo Y ya Oh, mira Me dice Aidan Yo digo Ah, ¿sabes? Que me gustan máquinas de... ¿De café? De café Me dice, tenemos una máquina buena Pero como de 3,000 cheques Pero como de 3,000 cheques Te quieren de la cara Ya digan Ah, ¿cómo crees? No, 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 no Y yo soy fan de estas cositas aquí Que es de juegos y todo, es de ratas, skateboard, así muy interesantes Ay, chicas, miren El barboso con la barba Estoy aquí sentado, ahorita Eriquita fue al baño Vamos a prepararnos antes del vuelo Nosotros vamos a viajar, de hecho, con la compañía que se llama El AL Y me parece que vamos a tener a lo mejor Wi-Fi dentro del avión por todo, todo el vuelo Porque me mandaron un mensaje al celular Que dice que puedo ver contenido Desde mi celular, videos, leer libros Y todo con la compañía esta que viajamos Buenísimo Ojalá vamos a tener Wi-Fi en el avión Porque el tiempo va a pasar súper rápido Podemos chismarear y todo en el Facebook Trajimos cargadores, trajimos todo Entonces ya nada más estamos esperando aquí para entrar Justo 4 y media en 15 minutos Se va a abrir la puerta y vamos a subir al avión Aquí está nuestra entrada Aquí estamos sentados Y ya, que pronto subimos chicos Wow, que emoción Miren, ya no pude esperar para estos nuevos audífonos Estos quedan más para subir y los padres, no? Wow Así, todos sacan sus audífonos Estos quedan en el avión Y tú así Ay, pero con pago Pero miren que bonito Que bonito Están rojos o mosquitos No, no están rojos Mira así, está bonito el color, eh? Buenísimo De oro Me encanta Como me gusta de oro Y mira estos días ¿Cómodos? Sabíamos Sabías que puede ser que vamos a tener bife en el vuelo? Puede ser o vamos a tener Más seguro que sí Todo el vuelo Entonces qué bueno que compramos porque tú puedes escuchar música y todo y ver videos Mientras estás volando ¿Qué locura? A ver si están cargados De donde se prende mucha tecnología No los necesitas cargarlos ¿Crees? Los rompo, no? Es que parece que esto de aquí yo lo tengo más grande No, están bien Cabezona Cabezona Wow, te ven bien A ver, voy a prenderlo Ay, qué padre, ¿no? Ya conseguimos también Perdón, te escuchamos ¿Sabes? ¿Soundscore? Sí ¿Qué es este, no? ¿Soundscore? Sí ¿Soundscore? Sí ¿Qué es este, no? ¿Aquí está en México? Yo he tratado de conectar a otro ¿Disponible? A ver ¿Se conecta? ¿Se conecta? Conecta ¿Ah, sí? ¿Se habla? ¿Qué es este? Sí De hombre No, de hombre Ok, Alfred Parece que sí Pues ya la perdimos chicos Todo el vuelo ya Todo el vuelo tiene su música, su entretenimiento Qué padre, ¿no? Wow Pero no se escucha mucho No falta mucho Aquí tienes que hacer plus, 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 plus ¿Dónde? De otro lado Miren chicos, ahí están preparando nuestro avión Ya aquí nosotros vamos a pasar, caminar, caminar Y llegamos a esto Aquí está No es muy grande, eh Wow, pero qué padre, miren Vamos a intentar así hacer A ver si va a ver Chistoso porque muy cerca Más se hace Yo creo que está hecho para que no Graves aquí Chicos, ya llegamos al avión Ahorita todos se están subiendo No sé, se vieron bien rico Exacto Valdamos ahorita a esta Que tenemos aquí Y la... Cuando entramos al avión Pasamos el pasillo Y todo esto Estaba una... ¿Cómo se llama? Estas mujeres Estas, ay, hermosa Que nos dijo Chicos, mi hija En la semana pasada Estaba en Madrid Estaba muy bonito Dice Y yo, ay, qué padre Muchas gracias Así empezaron el vuelo Que... Una de las hermosas Si te dice algo bonito Me encantó Ya estamos aquí sentados Y chicos, ¿qué creen? Si hay wifi Dice wifi Todos los 6 horas En el vuelo vamos a tener wifi Qué locura, ¿no? Ahí estamos Agarrando al mejor lugar Chicos, no pueden creer Es el primer avión que estoy volando No hacemos comerciales al helal No creen No, no, no Pero yo quepo Yo soy alto Ustedes saben Miren Miren mis piernas Yo quepo Y no es un lugar de business Yo quepo perfectamente Estoy tan contento Esto siempre tengo miedo De viaje Y yo no quepo En los asientos Y aquí Buenísimo Me siento como en casa Si Mira Ya casi me acabé Los dos litros de coca Ahora te vas a cargar Hasta el Madrid Chistos Qué padre Y aquí están los míos No 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 Qué malo Bueno, necesito relajarme Tal vez No 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 Gracias por ver el video. Chicos, ya llegamos. Ya llegamos, miren qué bonito aeropuerto. Bienvenidos a la madre patria. Guay, qué padre, está bien bonito aquí. Está bien enorme, ¿eh? Se ve bien enorme, me gustó. Miren qué techo tienen, como de madera, algo así. Y ahorita vamos nosotros a recoger nuestro equipaje. Ya paramos de esta porque pasaron a la gente y nosotros parados así. Dos horas. Entonces un aparatito que vamos a poner la tarjeta y los dos vamos en el Wi-Fi. Luego les enseño cómo se ve este aparatito. Algo que nos preocupa es que no sabemos cómo irnos a nuestro hotel porque el hotel queda a una hora y media entre 25 minutos en el carro. Tarde. All passport. Nosotros, all passport. Entonces ahorita es tarde y no hay cómo llegar. Hay como una hora y media con metro y con buses para llegar. Estuvimos viendo y cuesta como 30 euros llegar a nuestro hotel. Entonces, no está mal. Es más o menos lo que cobran en Israel. Sí, es bastante. Es más o menos. Entonces. Están en todo el euro. Sí, tú puedes comer tres pizzas aquí. Pero es que si no, si nos vamos en el tren va a ser una hora y media. Una hora y media o 17 minutos. No, yo, yo, yo llego sin buses ya. Sí. Nos vamos en tren ya. Sí. Entonces, vamos, yo creo que agarrar un taxi y vamos a irnos con el taxi. Ahorita vemos cómo llegamos. Vamos por el quepaje. Miren, bagaje. Chicos, yo todavía no estoy acostumbrado. Me hace bien raro. El avance que me dice, wow, todos los anuncios están en español. Amor, me parece que están en chino. Mira, todo el avance de dos tuyo está en español. Yo estoy bien emocionado. Siendo en casa. Los letreros y leo en inglés primero que en español. Y luego la cabeza dice, no, espera. Aquí dice bagaje, pero abajo dice equipaje. Pues, ¿qué va a salir primero? En inglés o en español. Y yo normalmente pienso, wow, mira, sí es cierto, todo el dormido. En español, qué raro. Ya pasamos la vista de pasaportes que me ponen la cea. Ya estamos dentro del país ahorita. Y todavía no llegamos al equipaje. Te aseguro casi, casi. Vamos a llegar. Si pasamos bastante, el aeropuerto es grande, ¿verdad? Sí, el aeropuerto es muy grande. Wow, todo lo que pasamos ahorita y todavía no llegamos al equipaje. Tren hacia puertas, H, J, K, recogida de equipajes y salida. Trains to gates, H, J, K, baggage train and exit. Está hablando, recorrimos hasta el tren. Dentro del aeropuerto todavía no recogimos al equipaje. Qué locura, ¿no? Ni siquiera sabemos qué puerta es. Nosotros solo seguimos a todos. Yo solo seguí a ti, entra, entra al tren. Si el tren ya nos lleva a nadie. No sé si el salgo sigue a todos. Sí, pero el tren no. Decía, mira tu viaje de rápido, el tren. No, no más, hace mucha gente. Sí, a mucha gente. Sí, debo hacer a grabar así. Ay, chicos, todavía después del tren, seguimos subiendo en esas escaleras eléctricas. Llegamos en el tren y bien raro, no se acaba. Y había también, yo dije, no, después de un tren va a haber otro tren. Había como elevador y ahorita esas escaleras me dio mucha risa en el metro, la esta que hablaba. Y yo digo, mira, habla como en las películas de Aroya, está dando pena. Habla como en las películas, bien chistoso. Y yo digo, no se puede cambiar a latino, ¿no? Porque tenía, yo escuché, igual que vemos las películas en cristiano, ¿verdad? Qué raro esto se siente. Se siente raro, la verdad. Ellos van a escuchar tu acento y van a decir, ¿de dónde eres? ¿De México? A ver, ¿qué van a decir? ¿Qué acento yo tengo? Sí, no tengo estas cosas. ¿Tienes acento mexicano? Ya mexicano, ¿verdad? Ay, chicos, miren nuestros ojos rojos. ¿Puede ser? Sí, ¿verdad? Más tantito. ¿Achuca? Sí, los dos tenemos ojos rojos, pero ya llegamos a Madrid. Acabamos de llegar a Madrid. Y vi que a lo mejor iba a estar haciendo frío, hasta me traje abrigo, pero yo no siento afuera como este. Sí, todavía no salimos. Pero ya vamos a salir a agarrar un taxi, taxista. ¿Taxi viene un taxi? Ven camino, adiós. Sí, había unos puestos aquí donde vendían como SIM cards. Pero está cerrado, amigos. Pero todos están cerrados, qué raro. Sí. Se supone que tienen que estar abiertos siempre. Vamos, yo creo que comprar SIM cards ahí en un mall o algo así, en centro comercial. Pues ya mira cuántos taxis hay por aquí, pues nos queda de otra que agarrar un taxi. Y ya así lo hacemos al ratito. Oye, no te pierdas a Mosquilla. Porque si se cierra esa puerta ya no se abre. Venimos llegando, amigos. Ah, mira, aquí está el restaurante. Justo acaba de cerrar. Llegamos, son más de las 11 y ya no hay nada. Le pregunté si podemos pedir algo en Polina. Dice, no, solo con la aplicación es así que todo el de conmigo. Pero yo creo que nos aguantamos al desayuno mañana. Y es temprano, de 7 y media a 10 y media. O sea, miren, este es el hotel, amigos. Está bonito. ¿Bonito, ah? Sí. Es que en las fotos se veía bonito. También yo vi este restaurante en las fotos. La que la Mosquilla vio primero fue el restaurante. Si le gusta el restaurante, está bien. No, se veía padre. ¿Se veía padre? Ay, hombre ahí, desnudo. Vamos, no es cierto. No, no desnudo, pero solo con calzones. Y yo grabando. Estoy bien, así. Y todo bien. ¿Es cierto? Así nos recibe Madrid con un hombre desnudo. Bueno, vamos. Aquí está el edificio. Y para que no jales, subas la maleta. Y esta es este, por aquí. Chao. Todo bien, a Mosquilla. Todo bien. Edificio. Supongo que es este. Hola, buenas noches. Por aquí. Yo te guío, Mosquilla. Habitación, ¿qué? ¿104? 104. A ver, ¿qué vista tiene? Vamos a pagar la tarjetita. ¿Cómo va? No, no la metes, solo la pondes. A ver, nadie. A lo mejor no la apenta. A lo mejor está en esta. Así. No. Híjole. Demasiada tecnología para mí. A ver, 102. 103. Parece que estamos azúdicos en todo el hotel. Espero. Se hubieran dado, es más alto, ¿crees? Se hubieran dado la suite principal. Ándale, aquí sí. Si se escucha la televisión, Mosquito grita. Amigos, ustedes van a ser los primeros que van a ver, ¿eh? Ah, no, se necesita poner la tarjeta aquí, ¿no? Ajá. ¡Opa! ¡Qué lindo! No, vean. Ah, ¿verdad? Sí. Mmm. Bonita. Los chocolates son para mí. También. Chocolate. ¡Ay, chiquita! Todo para agarrar el chocolate. Está bonito, ¿eh? Chiquito, pero bonito. Acomador, ¿no? Dice. Acogedor. Acogedor. Acomador. Yo puedo comer y comer. Me dio curiosidad cómo habla la recepcionista. Sí. Me echa una firmita. ¿Cómo se va a echar? ¿Pero echar una firmita aquí? En México echar una firmita es otra cosa. O sea, te hubiera dicho, sí, tía. ¿No? Así le dicen. Sí, tía. Sí, tía. Sí, tía. Vamos a ver con ti. Mira, hay libros también ahí. ¿Para qué lees? Mundos extremos. ¡Muuu! Interesante. ¿Ya? ¿Qué hay afuera? Es que es el tú. A ver, ¿viste? El baño es muy bonito. A ver, vamos a ver. Bueno, está la cama. No te creo. Mira qué hay en el baño. Uno para ti, uno para mí, ¿no? No, este es que limpia. Este es para la cola. ¡Ach! ¿Qué es esto? Nunca vean. ¿Sabes que es la primera vez que veo en mi vida esta cosa? Sí, yo también. Qué locura, ¿no? Yo ahorita le voy a estar en la cara a la voz que... ¡Pss! No, mejor dejarlo ahí. Miren, amigos, aquí estamos. Yo no sé usar eso. Tenemos unos jaboncitos. La tina. Siempre escogemos con tina. No, todos ustedes casi tienen tina. No escojo con tina. Y sí, tiene secadora. Tiene secadora, pero no somos como de nosotros. Sí, nosotros traímos la de nosotros porque este... Esta secadora de los hoteles, así de... Un año para secar. ¡Ach! Pero qué rico, ya llegamos. El vuelo y todo. Todavía no sentimos, la verdad, que estamos en Madrid. Todavía no se siente. El vuelo y todo esto. El taxista de... De este, ¿cómo se llama? Aeropuerto, hasta hotel, nos cobró 45 euros. Que es mucho dinero. Algunos dicen, ¿qué tal fue? Si está bien, ¿dónde se pasa? ¡Ándale! Digan, pero no saben dónde está el hotel. Es que, bueno, fue un taxi de sitio, o sea... Sí, fue un taxi de sitio. Porque yo entré a pedir con Uber. Yo entré a pedir con Uber. Y decía, para registrarte el número, tienes que poner tu número de celular. Yo digo que aquí no tengo celular. Mi número está ahí, en Israel. Miren, aquí. Así estaba abierto, está. Así. Y el hombre estaba con calzones aquí, así, escondiendo. Así, así. ¿Qué ha hecho usted? Así. Hablaba con el otro, así, escondiendo atrás. Pero bien, bonito. ¿Crees que de aquí? Mira, podemos salir aquí. Y yo, estamos aquí. No, no voy a hacer toda la vuelta, ¿eh? No voy a hacer toda la vuelta. ¿Qué es este? Rápido. No puede ser nada. Mira, qué chistoso. Apenas. Ahí está el hombre ahí, en este. Bien chistoso este. Ya, ¿por qué no cierra? Por una vez. Hay algo ahí. Vamos a ver. Interesante. ¿Qué es esta cosa aquí? Ah, es una alberca. Pero en estas fechas seguro no está funcionando. Ya, me puse mi pijama, me quité el maquillaje, me puse mis cremitas. Vamos, que se está dando un baño bien rico, calientito. Y mañana nos tenemos que parar bien temprano porque el desayuno empieza creo a las 7 o 7 y media. Y acaba a las 10 y media. Entonces, tenemos que levantarnos temprano. Y nos vamos a dormir ya para tener pilas bastantes para andar caminando todo el día. Así que bueno amigos, ya vamos a descansar. Los vemos mañana. ¡Yay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!